Nosotros también pelearemos, si tu peleas solo podría matarte Hola, hola, Geivers Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde estén, bueno Vamos a seguir con el torneo de ustedes, de los usuarios de Facebook Vamos a continuar con la siguiente pelea Entre el 13, Mono Baby, Vegeta, del amigo Fernando Jesús Avedaño Un pajero Contra el 20, que es el Androide 17, del amigo Carlos Ventura Carlos Ventura, si no se si Vamos allá No es igual Todo es igual siempre en todas las peleas Todo es legal Aprobación de Vegeta Muy bien, el gran Mono Baby ¿Dónde está? Ok, Mono Baby, Vegeta contra el Androide Super 17 No me intereses a quien venga mi canal del exterminio No me intereses a quien venga mi canal del exterminio ¿Acaso quieres distraernos? Vamos a distraernos entre estos poderosos adversarios Buena canción eligieron, pero bueno, ¿qué canción? Buena toco Un gachito hasta 17 Se siente contraataca ahí con poderes Como se siente más veloz, el número no va a ir de fuerte Obviamente, en combo, porque es lento supongo Tienes truco a tus ojos Están ahí casi parejos, solo una barra de vida de diferencia ¡No! ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Se ocurre! No es que se dan ahí de golpe, pero ninguno gana la diferencia ¡Nada! 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 ¡Nada, huevón! ¡Nada! El Android 17 está que se jode, huevón Me quedó una barrita de vida ¡Putas! ¡No te da puente! ¡Dale, me distraernos entre tus ojos! ¡Algadero más poderoso! Uy, lo cagaron ¡Nada! ¡No te da puente! ¡Ese es! ¡Nada! ¡Ese es! bueno baby del amigo fernando jesús avidaño y bueno se queda entonces carlos ventura 17 lo siento pero bueno ya tendrá más oportunidades en otro vídeo bueno otro torneo bueno ha sido un honor como siempre y hasta la próxima